Este jueves, el primer avión comercial de la aerolínea Frontier aterrizó en el aeropuerto San Oscar al Nulfo Romero, marcando el inicio de sus operaciones en el país. La aerolínea inició con vuelos sin escala desde San Salvador hacia Miami, Florida y viceversa, y cuenta con 94 aviones con capacidad para 186 pasajeros cada uno. Con frecuencia de dos vuelos a la semana que gradualmente, a partir del 15 de mayo, van a ir sumando más frecuencias y así consecutivamente también destino. De acuerdo con el gobierno salvadoreño, será un impulso para el país no solo en la generación de empleo, sino también en el impulso del turismo. Reactivación económica por medio también del turismo en el país. Es una opción que tienen más los salvadoreños, los turistas también, de una forma en la palestra que tiene ahorita El Salvador en aerolíneas, para poder ofertar al mejor precio. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, reafirmó el compromiso con sectores como el turismo. El inicio de operaciones de Frontier Airlines es un ejemplo de una apuesta de inversión en este país y representa muy bien lo que siempre hemos dicho. Somos un socio confiable. El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Federico Anlicker, informó que desde enero a la fecha en el aeropuerto se han movilizado hasta 400.000 viajeros con más de 7.000 vuelos comerciales. Además, dijo que los trabajos de construcción de una nueva terminal en el aeropuerto avanzan en un 93%. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.